Planteó que el hecho de participar en este proceso es una situación histórica, dado que por primera vez una generación de chilenos tendrá la oportunidad de decir lo que piensa para esta Carta Fundamental, que organiza la convivencia del país con una constitución orientada a más derechos. Está abierta la página una constitución para chile.cl, hay centenares de nagallánicos ya inscritos, pueden participar desde los mayores de 14 años, hay cuatro instancias para participar, pero la instancia en la que estamos ahora es la respuesta individual y también la organización por parte de la comunidad de encuentros locales autoconvocados. Señaló que en el caso de Magallanes también hay desafíos especiales respecto de la descentralización y otras tareas, y por ello la invitación a participar está abierta. El plazo para inscribir los encuentros locales autoconvocados es el 13 de junio, etapa que finalizará el día 23, para realizar luego los cabildos provinciales y el 6 de agosto el regional.